¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día, Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día para toda tu audiencia. Bueno, los ha sorprendido esta medida de fuerza de los gremios porque, de hecho, siempre hubo una muy buena relación, ¿no? Entre los gremios, entre el intendente, sin embargo, ahora han decidido sumarse al paro general de la CGT. Sí, así es. La verdad que nosotros no coincidimos para nada con la adhesión de los sindicatos municipales a un paro nacional, más allá de que, obviamente, respetamos el ejercicio del derecho constitucional de huelga, que les asiste por derecho, obviamente, pero, como te decía, no coincidimos por justamente esto que vos decís, en primer lugar, que es un paro de carácter nacional por cuestiones de esa índole, pero tampoco lo hacemos por una cuestión de que entendemos que, desde el comienzo de nuestra gestión, el diálogo con los sindicatos fue la herramienta que nos permitió ir trabajando permanentemente, mejorar las condiciones de los empleados municipales, logrando, gracias a esto que te decía recién, al excelente diálogo que hemos logrado tener, ir generando las paritarias y pudiendo llegar a resultados que, en todos los casos, fueron más que beneficiosos para los empleados municipales, entendiendo que siempre los porcentajes que se han ido cerrando de aumento fueron por encima de la inflación, pero no solo eso, también hemos logrado ordenar la administración para que cada vez que se pagaron los sueldos, haya sido en el último día hábil o incluso antes del mes, eso respetándolo como una regla, de tener las horas extras al día, todos los rubros de los descuentos de los sindicatos también al día, hemos logrado poner al día después de tres años en los que no se pagaban el concepto de ART, firmamos el convenio colectivo y un sinnúmero de otras acciones que se tomaron desde el gobierno para mejorar las condiciones de los empleados municipales, por eso te digo que no coincidimos en la adhesión a esta medida porque entendemos que se ha hecho lo suficiente y tal vez un poco más para que el empleado municipal esté en las mejores condiciones. Si nos asiste, cabe aclararlo también, es que como nosotros obviamente respetamos el derecho a que los empleados municipales también se adhieran al paro, el derecho que le asiste al municipio de descontar algunas cuestiones que tienen algunos rubros salariales, económicos, a las personas que no agistan, por eso siempre la libertad está en cabeza de cada una de las personas, cada uno de los empleados, de adherirse al paro o venir a trabajar como cada día. Claro, eso es precisamente lo que le iba a preguntar, ¿no? Está confirmado que habrá descuentos para aquellos que se adhieran al paro del próximo martes, ¿es el descuento del día, se va a descontar o pierden ya el presentismo? ¿Qué modalidad se va a adoptar, doctor? Sí, sí, eso como ocurre habitualmente, los rubros que puede el municipio descontar es el presentismo justamente por no cumplir con la presencia en el trabajo, el día de trabajo y eventualmente para quien hace horas extra tampoco las percibiría porque no las haría. Claro. Eso obviamente son las contrapartidas muchas veces de ir a trabajar o no, ¿cierto? ¿A esto lo toman como una llamada de atención hacia ustedes directamente o es algo más macro hacia el gobierno nacional, obviamente que ustedes pertenecen, ¿no? Porque si no llegan a fin de mes también tiene que ver con las políticas a nivel nacional, ¿no? Mirá, nosotros desde el comienzo de la gestión a nivel local hemos, como te decía antes, hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el administrativo, desde el económico para que no solo el empleado esté mejor sino toda la ciudadanía en general ordenando la administración y de algún modo lo que a nosotros sí nos genera algunas situaciones que obviamente ante un paro de esta magnitud y no concurriendo la totalidad de los empleados municipales a su trabajo, también en definitiva lo que se resiente es el servicio que como municipalidad nosotros buscamos mejorar permanentemente en beneficio de todos los gladiareces. Esto lo digo justamente porque creo que lo que hemos ido logrando gracias a poder mejorar esas condiciones del empleo municipal se ha visto reflejado en la prestación de todos los servicios. Claro. Entonces cuando ocurren estas cosas, desde ya que se va a resentir la prestación de servicios ese día y entendemos como que esto también de algún modo es el producto también de la libertad que tienen los sindicatos y cualquier persona que quiera adherirse a protestar contra una política, pero desde ya que nosotros tenemos que proteger los intereses de la municipalidad. Ha ingresado por mesa de entrada también un pedido de uno de los gremios de un aumento para el próximo mes, hablaban de un 3 y pico por ciento, ¿esto se puede dar o no dan los números como para efectuar ese aumento? Mira, casualmente en el día de ayer nos reunimos con los 3 sindicatos municipales porque entendemos, obviamente el intendente de Asil entiende que es momento de sentarse a revisar la cuestión salarial, se procedió a la reapertura de la paritaria, en esto que yo te decía recién del buen diálogo que tenemos con los 3 sindicatos, el buen diálogo que nos permitió pacíficamente y de manera responsable haber cerrado cada vez que requería la ocasión las paritarias de los empleados municipales y en ese contexto y bajo ese concepto de poder dialogar pacíficamente fue que en el día de ayer nos sentamos nuevamente a hablar, hay una preocupación también por parte de los sindicatos y nuestra también, que es la de poder comenzar a aplicar el convenio colectivo de trabajo, permitime que te lo aclare, una vez presentado de parte del Ministerio de Trabajo se hicieron algunas observaciones que ya hemos estado trabajando en ellas conjuntamente con los sindicatos porque tiene que haber más cuestiones de derechos que económicas y en el día de hoy se estaría presentando ante el Ministerio esas correcciones de lo que nos pedían con el afán obviamente de que se apruebe lo más rápido posible que se homologue para que también empiece a surgir efectos. Ese era uno de los aspectos que se trató en el día de ayer y obviamente el planteo de una actualización o recomposición del salario que justamente el compromiso que tomamos desde el municipio es en realizar, como hacemos cada vez que nos reunimos con ellos, los números, la administración, los fondos y poder... Gracias. Gracias.